Hola, muy buenos días, estamos aquí en la Expo Antad, estamos muy orgullosos de participar en este gran evento con Alto México. Alto México es una empresa de estrategias de prevención de pérdidas para disminuir delitos patrimoniales que se cometen dentro de las tiendas con una estrategia probada, una metodología probada, en la que perseguimos todos los delitos, cambiamos la conducta en los empleados al interior de las tiendas, haciendo un marketing disuasivo para precisamente disuadir los delitos que se cometen dentro de las tiendas y se persiguen todos los delitos que se cometen, tanto internos como externos, con una estrategia tripartita de acción legal total, de marketing disuasivo y de análisis de información. Muchas gracias y estamos a sus órdenes.